Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la VRS, estamos en el circuito de Montreal, Guildsville Neff Somos el coche número 7, salimos en la séptima posición y os aseguro que no estoy nada contento Y es que me he pegado contra el muro, en el muro de los campeones en la última vuelta De la cual y cuando iba para ponerme segundo con bastante holgura Al primero no iba a llegar pero me iba a poner segundo, así que estoy bastante, bastante disgustado con donde estoy Y comentábamos ahora en el directo en Twitch que este coche es muy bueno para ir en solitario Aunque te intenta matar casi cada curva, pero en tráfico me parece tremendamente complicado luchar Y no sé cómo lo voy a gestionar sinceramente 3.603 de soft y 27,8 grados en pista, en fin, vamos a ver cómo sale la cosa Y ya os digo que estoy bastante decepcionado con la posición de Quali Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un coche que está claro que a una vuelta va rápido Mira, os da por aquí alguna luz por detrás Está claro que a una vuelta va rápido, pero es que en tráfico no puedes meter el coche tarde, frenar, no sé qué Es un coche que no te permite eso, ¿sabes? No te permite igual lo que sí te permite el BMW, por ejemplo En este coche es lo contrario, es que casi si va solo va pa, 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 pa Vas por el sitio que vas y estás haciendo el tiempo Pero si no, bueno, JRT me dice que unas 26 vueltas, pero bueno, es un poco relativo eso Vamos a colocar ya la GoPro Viajero por detrás con el BMW Voy a intentar usar la cabeza en la primera curva Estoy en un asiento de enfadarme Estaba claro He ganado una posición ahí Ya, si eso, no me des la posición, ¿eh? Entonces, tampame y no me des la posición Salvamos el coche, aunque estará tocado Porque aquí mi primo ha decidido darnos por detrás Oye, ni un sorrio ha puesto el tío, ¿eh? Gracias, eh, máquina, gracias Espero que no esté dañado el coche Bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que ha sido cosas y ya está O sea, cosas de la carrera Que el toque es algo que puede suceder, ¿eh? Me pongo re que no ponga a sorrir Pero bueno, que son cosas que pueden pasar Tampoco... Tampoco nos volvamos locos Casi un toquecito por detrás en la curva 1 En fin Calma y cabeza Yo creo que el coche corre, corre, ¿eh? Uh, tienes lowdown Tienes lowdown Fua, pues ese slowdown es puñetero, ¿eh? Te mete... Suele ser bastante largo Bueno, no ha perdido tanto Parece que no ha perdido tanto Pero, uff, pues... Suele ser más puñetero, ¿eh? No ha hecho del todo mal, la verdad Uh, pues Devon, ¿eh? El líder Parece que ha cometido un error ahí En cualquier caso, si tiene el coche bien Es muy rápido Ah, igual me ha cedido Es verdad, no eres lowdown Me ha cedido la posición Es verdad, es verdad Pues chapó Joder, pues es verdad Chapó Joder, me quito el sombrero Me quito el sombrero Joder, muy grande Sí, señor Sí, señor Sí, 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 me ha cedido seguro Por un slowdown no tienes esa... Vamos, tardas más El tío no tiene un slowdown Me ha cedido la posición Sí, señor Pues... Pues gilipollas he sido yo por enjadarme Gilipollas he sido Así de claro Dos cosas así Y te das cuenta Está sufriendo ahí por él Yo no sé si tiene el coche tocado Pero está sufriendo Yo no con slowdown ahí ¿Ves? Sí, por eso no hay que ser un gilipollas como yo Y enfadarse con alguien Porque te da un toque Sin más Luego le mandamos un mensaje Sí, ese sí que lleva a slowdown Sí Lleva a slowdown, bueno Vamos a ver si podemos apretar Y acercarnos un poco a los de adelante Necesito que llevo Donde el máximo de sí mismo Por detrás Yo creo que más que pasar Están peleando, ¿eh? Bueno, en recta Mi coche es una jodida bala, ¿eh? Madre mía Madre mía El McLata no te deja relajarte Vamos Como te relajas Te viene Y te dice ¿Qué hacías? ¿Qué pasaba? Te dice ¿Qué te querías? ¿Cías con un Mercedes o qué? Buen clip Vale, me estoy yendo un poco del de atrás Pero se me está yendo un poco Oye, la verdad Esta curva me va a matar Desde detrás Nos estamos yendo, ¿eh? Bien, me estoy yendo un poco del de atrás Uff, que base, no está yendo claramente Yvonne Vamos a fijarnos en Marcus, que es el tercero, a ver El problema está en que esta curva que viene ahora Es que empieza a tener pánico Empieza a tener Mucho, mucho pánico Es que, vamos, pierdo tiempo, vamos Pierdo tiempo, pero porque es perder tiempo o perder el coche El problema está en que esta curva Mantengo el tiempo con los de delante A una vuelta, por así decirlo, pero con los demás O sea, con el delante Ahí tengo un poco más, pero no estoy pudiendo sacarlo Está marchando Fröner en el liderato de la carrera Pero bueno, todavía queda mucha carrera 30 minutos para ser exactos Así que Con calma y buena letra Esperando que todo se Arrejunte un poquito Joder, es que tiene un peligroso esa curva De verdad Vuelta rápida personal 33.5 Que otro parado Pues bueno, a ver si pelean un poco por delante Eso me ayudaría bastante Para que no nos vamos a engañar De momento no he cometido ningún slowdown Pero Con lo que estoy apurando No sería difícil que sucediese Hay que seguir así Y no queda otra Sí, hemos puesto las pilas Claramente Tiene mucho ritmo Yo creo que es el más rápido Con diferencia de la pista Es difícil aspirar a más Pasando esa curva Como la paso cada vez Voy a perder más de un segundo En esa curva Ojalá estoy sufriendo Venga, calma Vamos a pensar un poco la cabeza Es pánico cada paso ¿Puedo tirar un segundo y asegurar? O jugar una ruleta rusa Va a sufrir mucho al final Está clarísimo Solo me queda eso Que Javon llegue Y pelee con ellos Porque Yo Viendo como paso la chican Tengo que pensar más En los de detrás Que en los de delante Es triste Pero es así O paso así Guardando un poquito ¡No! ¡No! Bueno, ni tan mal A ver si Pelean por delante un poco Que si no Lo tengo Harto complicado Pero bueno Sin duda Sin duda Vamos Firmo el quinto Porque Es que es eso Es que sufro tanto En la curva Que En esta curva Que ir más rápido Es peligrosísimo Ahora ni tan mal Y Marcus Marcus con un slowdown Jo, pues le ha dado a Yevon la vida Para el adelantamiento Así podemos meter un poco El miedo en el cuerpo A Marcus Está 2 con 1 ahí He recortado mucho Muy buenas Muy buenas Tengo miedo al slowdown Ahí ¡Uey! ¡Quieto, parado! ¡Quieto! Ya me la querías liar ¿Eh, McLaren? Al pendejillo Ya me la querías liar Es que este puñetero coche Te quiere matar cada curva ¡Quieto, parado! Venga, vemos aquí está Este cuarto puesto cerca ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! Ahora ya Meto un poco volante en esta curva Me da miedo que me pegue el hachazo otra vez ¿Visto lo visto? Ahora ya se han puesto las pilas el Audi Y Jairo Vienes atrás bastante rápido Me ha iniciado el muro y no sé si tendré el slowdown que se ha venido para este lado No Quiero defenderse sin más Me parece a mí ¡Ey! ¡Joder! ¡Qué capullo es este coche A ver si él supiese lo que voy sufriendo Doblado ahí Se aparta perfecto Tengo mucho miedo en esta zona No puedo evitarlo De momento tampoco voy tan mal detrás de él Estaba pensando ahora que el coche está bien Quiero ver luego el x4 del inicio Pero tiene que ser muy débil Ha sido un x4 un poco No sé Puede haber sido un x0 Estoy pasando con un miedo aquí, chicos Pero con un miedo En vez de ser rosa es doblado A ver qué tal Se puede apartar Bueno, bastante bien Ha perjudicado un poquito a Marcus Pero también ahí La verdad es que no podía desaparecer Lo voy a ahorrar No sé si me vale con este coche, la verdad Quiero decir, es una técnica que no domino con Con un coche normal Pues con este McLaren Ni te cuento Vamos a ver si presionamos aquí un poco La verdad es que mi coche es Una jodida bala, eh Fijaros, eh No puedo arriesgarme a un paralelo en la chicane Pero ni borracho Entiendo que Marcus con el Audi Puede intentarlo, quizá Yo no Lo que está que nos están feriendo tiempo Los de delante Y que tengo un misil por coche O sea, que tengo que Que beneficiarme de ello en la recta Oh, error Error Y con ese error he calentado un montón las ruedas Bueno, calma esta vuelta Quedan cinco para la parada, eh Claro, el tío ya A 06 se defiende la recta Porque está acojonado Está flipando Igual que yo también Con lo que corre mi coche Es que salgo a 06 en la recta Y es que puedo llegar a la frenada en paralelo Es de locos lo que corre mi coche Oh, lo ha perdido Oh, pues se ha pegado al muro, eh Lo ha perdido Qué pena Qué pena Eso sí que no me gusta Qué pena Se le ha ido ahí Ha pisado El piano izquierdo, creo Se ha ido contra el muro Una verdadera lástima Y ahora pues a correr mucho Para que no me cojan por detrás Y a ver si me puedo acercar a los de delante A concentrarse en rodar Oh, Marcos desconectado Pues entiendo que Que ha destrozado el coche, Marcos Qué lástima, joder No se lo merecía Bueno, ahora Si puedo elegir que peleen mucho Javon e Iván Se le ha ido contra el muro y el de delante Eso ha pasado Es que es increíble lo que corre mi coche en recta Es alucinante Voy a pasar con cierto cuidado aquí Eso sí Pero... Madre mía Me coche en la recta Es una bala, eh A... ... ¡Gracias! Vimos similar con los de delante Está un poco más rápido ellos, ¿eh? Pero bueno Me preocupa Jairo, que viene bastante rápido por detrás Van algo más rápido Tres vueltas para la parada Estoy aquí bien, en una situación cómoda, sin tráfico Evidentemente ahora no voy a parar ¡Vale! ¡Uy! Paralelo por ahí delante, ¿eh? Paralelo Pues Javon por delante ya Ya está segundo Javon Nosotros seguimos rodando en 33s Bueno, vamos a vigilar nuestros tiempos con respecto a los suyos Aunque ya os digo que es complicadísimo Que lleguemos Bueno, a ver, si no pasa nada raro no llegamos Eso es así Pero bueno Lo que no quiero también es... O sea, es que los de detrás me cojan Porque es que Jairo viene rapidísimo No, no, no No, no Hola, gracias Nos pasamos un poco aquí también Oye, vaya ritmo Jibon, eh Para recuperar, brutal Bueno, seguimos Cinco segundos por detrás Es Jairo ya el que está a cinco segundos Jairo viene recuperando, eh Tratar de amarrar esta cuarta plaza como sea Efectivamente, one lap La siguiente para Oxes Como veis estoy asegurando bastante Y se los ha mantenido y van, eh En pista Esta vuelta para Oxes, eh Nada más se ve muy bien Voy a bajar a primera aquí Parado también Jairo Me preocupa ver dónde sale Amigo que se ha alejado completamente pegado a mí Pues nada, para Oxes esta vuelta La verdad es que hemos tenido unas cuantas vueltas Que vamos, cualquiera las querría Solitario completamente Igual ha sido más ratazada que la marcha Puede ser Vale Pues a ver qué pasa con Con respecto a Jairo, sobre todo Que Que va a venir muy, muy cerquita Muy, muy cerquita Buah Clavado a la... ¡Uy, buah! Al de antes se ha reventado el motor Ah, pero era todo me era un... Era un doblado Habéis oído cómo se le ha reventado, ¿no? Joder, Jairo a tres y medio Jairo nos va a hacer sufrir muchísimo Y Yvon va a luchar por ganar, ¿eh? En principio, al pasar por la primera meta Faltarán seis vueltas Tengo que aguantar con Jairo como sea Vaya ritmo está demostrando Muy buenas Vaya ritmo De Jairo Por delante No falla nadie Tres vueltas Sacando de tres segundos y medio Vamos, si no me recorta Más de medio segundo por vuelta Está hecho Claro que En condiciones normales Eso es una locura Pero si no es lo de donde por medio Ya está Y Jairo, si aprieta puede llegar a César, ¿eh? Y luchar Puede estar ahí Estoy asegurando bastante ahora En no hacer slowdown Estoy intentando correr con la cabeza Porque no nos engañemos Para ir con este coche Que aunque rápido No se ha querido matar en cada curva Si conseguimos acabar cuartos Será un muy buen resultado Después de haber salido incluso Séptimo O sea, tres puestos más atrás Calma aquí Aparece que Jairo Más o menos Estoy manteniendo bastante bien Pena que seguimos sobreviviendo Y pese a que podía haber clavado esa vuelta Y haber salido segundo No nos engañemos No somos más rabios que ninguno de los delante Iván ha hecho un slowdown Está cinco segundos por delante Pues bueno No creo que podamos pescar Pero hay que estar ahí La software hemos metido perfecta Me pone que Me sobran 0,9 litros O sea que Perfecto Bueno, si no pasa nada raro Vamos a poder mantener esta posición Que es bastante buena Para que nos vamos a engañar Esperemos no cagarla Me imagino que Iván ya va a asegurar también bastante Todo el mundo está ya Barriendo para casa Ya lo que no has ganado en 35 minutos No lo pierdas en 5 ¿Sabes? Sigamos con los 33,8 Que hemos hecho muchísimos durante la carrera Es un circuito de lo más estresante Quitando la recta No tienes momento de relajación Y la recta casi casi tampoco Porque estás ya pensando En la curva que se te viene Tres vueltas van a faltar Al pasar por una meta Venga, vamos, vamos Ahí vale Sigo recortando Pero bueno Yo creo que está asegurando bastante Sin más Imagino que de gasolina Todos llegan bien No creo que nadie haya pifiado por ahí Aunque la parada de Givor Me ha sorprendido mucho Ha tardado muy, muy poco Pero bueno Imagino que habrá entrado muy bien Y ya está Que estar ahí por si Iván tuviese un eslogan Venga, venga, seguimos Venga, seguimos Estamos a pocos minutos De haber conseguido tomar la bestia Y nada, estas vueltas No se ha recortado mucho La verdad Paquito parado Qué lástima Porque va a estar recortando Pero bueno Yo creo que Está guardando bastante Si fuese otro momento De la carrera No creo que Que le recortásemos tanto Y Givor no creo que pueda concesar al final Muy grande, Nico Tío, muchas gracias Hasta ahora lo he podido leer Ah, Jairo a boxes Hostia, Jairo a boxes Pues no llegaba por gasolina entonces Fua, pues Jairo para dentro Vaya, vaya Pues eso es que es un golpe de teatro Que no me esperaba Ojo con el doblado Yo creo que desde arriba Todos llegan bien Si no Alguien habría soltado ya Y cuando pasemos Primera meta Va a quedar una vuelta Espero porque Como que de más No llegamos Ah, si va a quedar Una vuelta segura Además Este se va a apartar claramente Le damos ya las gracias Porque es evidente Que se va a apartar Bueno, al final Hemos oído como Como asegura esa curva Ni tan mal Última vuelta Parece que todo el mundo Llega ya de gasolina Che, quieto, quieto Tranquilos poder Que llegamos Eso sí, no quiero ningún riesgo Vamos a ir a arrastrar la meta Venga, última curva final Y ahora hemos conseguido meter El McLaren en la cuarta posición Es un súper resultado La verdad Para como Pintaba todo Calma aquí Toda la del mundo Hay más Para guardar esta cuarta plaza Que creo que es para estar Súper, súper, súper contento Yo al menos lo estoy Estoy súper contento Haber metido este McLaren En la cuarta posición Para mí es para estar Mega contento Pero mega, mega contento Bueno Súper, súper contento De verdad Muy, muy contento Vamos a ver Cosillas interesantes Que ha tenido la carrera Creo que André Sí, creo que No sé si ha salido Bueno, le damos las gracias a André Porque no se ha dejado pasar Y además luego me ha acabado detrás Así que me alegro mucho por él Vamos a ver la salida Vamos a ver la salida Bueno, a ver Desde el chopper Ahí lo tenemos Vale Aquí directamente Si os fijáis Salía delante mío André Y bueno Anda un poco más rápido Que él en la salida Vamos a verlo Aquí está claro Que yo soy una tira Así que yo ya Aquí he acelerado No he dudado Y bueno Me voy a ir para adelante Vamos a ver ahora El golpecito que nos pega Por detrás de André Que hasta a punto De hacernos trompear Hemos conseguido sujetar el coche No sé muy bien ni cómo La verdad Fua Un poco de drift Y sujetado Por suerte No ha traccionado del todo bien Jairo Porque ya si Jairo No se hubiese metido el coche Si hubiese sido Casi casi imposible Mantenernos Ahí Y vamos a ver Cómo pasa a vuelta entera Y cómo Javon Nos cede la posición Si hay Javon Perdón André Porque aquí Veréis como él No comete ningún slowdown Vamos a ver Está efectivamente Ni en broma Comete slowdown Y aquí se viene A la izquierda Me deja pasar Y una vez que he pasado Se le incorpora Sí señor Sí señor Pues mira Hay que pensar bien de la gente Y he sido un idiota Porque al principio Al no haberme gustado sorry No he pensado bien Así que mira Me ha dado ¡Pap! En toda la cara Ya sé Este título puede ser ¡Zas! En toda la boca Puede ser el título de YouTube La verdad Muy limpio Muy limpio Gente así es complicado Encontrarse Muy muy limpio Y luego bueno Vamos a ver Aquí hemos tenido algún paralelo Chulo Y quiero ver alguna Libra que nos hemos pegado por aquí Sí, mi coche corría una barbaridad Mi coche era una bala en recta O sea, algunas de 34 vueltas Estas de 34 Tienen que ser con Con susto y la chicane A ver ¡Uh! ¡Uh! Ese sí que ha ido justa ¿Eh? Vamos a... ¡Buah! Sí señor Ejemplo perfecto De piloto honesto Fijaos esta ¿Eh? ¡Uh! ¡Oh Dios! ¡Qué cerca ha ido ahí! ¡Qué cerca ha ido ahí! He estado a punto De acabar fuera A punto A ver esta No, aquí Le he peleado al paralelo a A J-Boom Pero bueno Realmente que esperaba Si J-Boom era Una bala ¡Fu! Ahí Me he arriesgado J-Boom ha tirado el coche a saco Ha dicho Esta es mía Y no me la ha quitado nadie Y lo ha hecho Súper, súper bien Y bueno Realmente Luego en la En la 14 Esta es Donde viene el susto No, aquí había otro paralelo Con Con el de adelante Si realmente Si te comías la primera Y salías Eh... Más o menos rápido Lo podías hacer bien Lo que pasa que Claro, era fácil decirlo Pero Para hacerlo ya no No tanto He intentado La machada por fuera Pero nada que hacer Y vamos a ver Esta es la vuelta En la que Él ha tenido el accidente Porque es que Fijaros Lo lejos que estaba De él en recta Y como me pegaba Muy grande tío Gracias Y aquí Él está defendiendo O sea Saco Viendo lo que corría En mi coche Y creo que Pisa demasiado El izquierdo Ahí está Y se ha ido Para la izquierda Y ha pegado Alguro Una lástima En fin Para si estáis en directo Vamos a ver Cómo hemos quedado Y demás Para los que Veis en diferido Gracias Espero que Que os haya divertido La carrera Y nada Promesa cumplida Hemos corrido con el McLaren Hasta la próxima Adiós